¡Hey, hola! Este es el Top 6 de la partida de Timbers Esports y Chivas, donde los leñadores se convierten en nuestro nuevo representante. Número 1 Ah, reclaman la baja. Querían ir a darle un poco de información también. ¿Será que se meten para poderlo enfrentar? El problema es que Cerberus ahorita está muy bien posicionado. ¡Mira, los leñadores se hacen doble! ¡Vamos a ver si logra ahorita ponerle el alto al equipo de Timbers y tienen la oportunidad! Número 2 ¡Se fumó todo el gas tóxico! ¡Doblete para él! Ahí está Navi también, ahorita acabando con la vida de Harry. Quedan dos en contra de dos. Nuevamente se pone en una situación bastante riesgosa y quedan muy pocos segundos. ¡Se está trincherando dentro de este lugar! ¡Sale por hacer el triple! ¡Tenemos el doble para Navi! ¡Pero el tiempo se terminó, señoras! Número 3 Eso sería yo creo que lo indicado para poder romper esas brechas de la defensa y ya tener una clara oportunidad de entrar y hacer el plantado. ¡El problema es este! Le está dando mucho tiempo ahorita al equipo de Timbers y toman una baja. ¡Van por la segunda! ¡Cambia de arma! ¡Y logra llevarse... Número 4 Ya que pues la labor de Harry va a ser esta. La de entrar para tratar de incomodar a los defensores. Morfet que es un poco flasheado, pero desde aquí sale. ¡Ve el pixel correcto y mire ese doble! ¡Mire ese doble que quiere darle el paso al equipo de Timbers! Número 5 Creo que no. Creo que no conocen ahorita la posición de Luxor y también de Víctor. Y mientras tanto Morfet toma la baja de Cerberus. Víctor está derribado ahorita y llega Luxor desde otro punto con este doble. ¡Víctor y también! ¡Perfecto! Se une ahorita a la cacería. Dos en contra de tres. Y finalizamos con esta sorprendente jugada Six de la partida. El mejor pasa por ahí. También mantiene la posición, pero está esperando a último momento. Por lo pronto quedan 13 segundos y esto se tiene que terminar ya. Tiene que avanzar el equipo de Chivas. Tiene que hacer algo. Empiezan ahora sí a entrar, pero es demasiado tarde. ¡Qué buen escopetazo! Triple para este jugador. El último que queda es Six Floyd. Se acaba el tiempo y la vida también. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente Top 6. ¡Suscríbete al canal!